¡Hola! Bueno, nos ha llegado una joya porque es una joya que vais a flipar. Viene así con su caja de maderita para que esté bien protegida. Vamos a fliparla. Pues efectivamente es la corona de árago y está hecha de metal entera, eh. Pesa, pesa. Está además hecha bañada en plata y en oro de 24 kilates. Es que es una joya, tal cual. De verdad, pero mirad que bonitos los detalles, es que... Además es una edición limitada y hay solo 9500 unidades. Anda que no mola. Es que viene con un expositor este que está pensado ahí especial para que se quede tal cual. Porque esto hay que tenerlo expuesto, eh. No me digas. Tienes esto en casa. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Y ya está! ¡A reinar! ¡A cortar cabezas! ¡Qué bonita! Es que me encanta. Pues esto es curioso. Pues esto es curioso. ¡No! 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 ¡No!